Hola, yo soy Manuel Villa, el director de corte de hombre. ¿Puedo acordar cómo me cortaba el pelo yo joven? ¿Cuál fue como el corte que más te disgustó que yo me haya hecho joven? Un cortometraje que a través de varios cortes de pelo que me hago en diferentes barberías de la ciudad, me preguntó qué significa ser hombre y cuál es ese corte justo de un hombre en Colombia. Vamos a estar el 3 de julio en Beauchamp. Sin esto na la, la entrada es gratis, pueden reclamar sus boletas tipo 8 de la noche. Y allá nos vemos.